Va a ser una pregunta un poco difícil, complicada, en el sentido del mejor jugador de la liga de MX, por supuesto de acá de México. Entonces, hay veces que son jugadores importantes, un defensa, el arquero, de repente el volante de recuperación, pero generalmente se busca el jugador que hoy para mí destacó o demostró no sé si su categoría, un jugador versátil, un jugador polifuncional, diría yo, como Zendeja. ¿Por qué? Y porque, primero por ser mexicano y me demuestra que es muy posible que sea llamado, yo creo que puede ser llamado ahora en estos, en el último llamado a la selección, sin ninguna duda. Porque lo he visto desde que estaba ya en el calza, tiene categoría, tiene muy buen pie, tiene desequilibrio, que es en el fútbol muy importante, hoy el desequilibrio por los pocos espacios que hay. Entonces, elijo a él, por su juventud, por lo que ha demostrado, no le pesó una camiseta como es la de la América. No es fácil alguna vez salir de un equipo como de casa, no digo que es chico, pero un equipo que no tiene esa presión, lo que llamo yo como es América en un momento, lo que es Chivas, lo que es Cruz Azul, hoy es Tigre, Montevideo, Toluca, esos equipos que buscan el campeonato. Y de llegar a ponerse esa camiseta de la América y demostrar lo que está demostrando, con ese desequilibrio, con ese manejo por derecha, puede ser un 8, sin ninguna duda, para mí en un 4-3-3 también, enseñándole, por supuesto, ese oficio también, pero las condiciones las tiene, porque tiene dinámica, tiene desequilibrio, tiene llegada de gol. Me gusta Sendeja.